Como están todos, ni tan solo una hora de Larry Lea, un llamado al ministerio más elevado al que se puede dedicar una persona. Larry Lea, conferencista, pastor estadounidense, radicado en Texas, nos trae este maravilloso libro que muchos de ustedes han escuchado, han leído, han hablado de él. Un día desanimado y deprimido por carecer de claras directivas en su vida, Larry Lea acudió a Dios en oración, buscando ayuda. Sintió que Dios lo dirigía a un pasaje muy familiar de las Escrituras, el Padre Nuestro. Parecía que el Señor mismo le decía, ora estas palabras. Asombrado de que se le pidiera que orara a la oración más conocida de todas, obedeció. Luego escuchó de nuevo a la voz de Dios que le decía, repite la oración con lentitud. El autor descubrió algo que cambió totalmente su vida y su ministerio, el usar cada frase del Padre Nuestro como un peldaño en el bosqueo de la adoración. Su vida de adoración pasó del trabajo fatigoso al deleite por medio de la disciplina de orar una hora por día. Ni tan solo una hora contiene principios que pueden cambiar tu vida, tu ministerio, tu hogar, tu iglesia y el mundo. Dentro del contenido del libro habla de la preparación, promesas, prioridades. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy las personas perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Poder, no nos metas en tentación, alabanza y requisitos previos, modelos de participación. De inmediato pasamos a la parte de previsión y es a lo que vamos a enfocarnos en el día de hoy. No te olvides suscribirte a nuestro canal, hacernos los comentarios y los libros que quieres que te presentemos aquí en Libros sin Más. Viviendo en la voluntad de Dios, es poco frecuente que un estudiante de tercer año de un seminario almuerzo en un restaurante exclusivo. Pero ahí estaba yo, en esos elengantes ambientes, por invitación del solemne caballero sentado enfrente de mí. Después de dar las gracias por los alimentos, quise tomar mi tenedor, pero me detuvo sorprendido. Mi anfitrión estaba llorando. Este respetable millonario de 60 años inclinó la cabeza y dejó caer sus cálidas lágrimas sobre su costosa corbata. Señor, dijimos, baja, ¿le pasa algo? ¿Puedo ayudarlo? Pasaron lentamente los segundos, mientras el hombre se esforzaba por recuperar la compostura. Respiró profundamente y me confesó. Yo tenía 19 años cuando Dios me llamó para que fuese predicador, pero dije que no. Quería vivir mi propia vida, quería hacer dinero. De modo que me negué a dejar las riendas de mi futuro. Se le quebró la voz y le cayeron las lágrimas por las mejillas, pero no tengo paz. Soy oso compungido. He perdido el propósito de Dios en mi vida y sufro muchísimo. No puedo menos que imaginar que la escena de la que fui testigo era la repetición de una situación similar que pudo haber sido recreada por otro aristócrata pudiente de sus años finales. Ese hombre que hemos llegado a conocer como el joven rico. Ustedes seguramente recuerdan la historia. Jesús iba camino a Jerusalén cuando un joven bien vestido se le acercó corriendo y se hincó ante él. Maestro bueno, le preguntó con sinceridad, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Marcos registra la decisión tremenda que tuvo lugar en los próximos minutos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado de rodillas. Le dijo, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico era un hombre bueno, un hombre religioso, pero había algo errado en él. Jesús sabía qué era y puso el dedo ahí mismo, el amor al dinero. Cuando le dijo al joven que vendiera todo lo que tiene y lo siguiese, no es que Jesús estuviera tratando de despojarlo de sus bienes. Estaba tratando de evitar que confiara en sus riquezas. Jesús le estaba ofreciendo el mejor consejo de inversión que jamás recibiría, pero lo desechó y se marchó. Los principios de Dios son diametralmente opuestos a los del mundo. Dios dice, den y se les dará. El mundo advierte, toma todo lo que puedas y guárdalo. Pero los caminos del hombre no son los caminos de Dios. ¿Han notado alguna vez el hermoso equilibrio que tiene el Padre nuestro? La primera preocupación se dirige a su nombre. La segunda, a su reino y a su voluntad. Luego nos dice que oremos, damos hoy el pan de cada día. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán añadidas. Debemos entender que Jesús no estaba tratando de transformar al joven rico en un viejo y pobre méndigo. Estaba tratando de romper el poder con que la ambición y la mezquindad esclavizaban el alma de este joven. El propósito de este joven rico era contar su dinero de noche. Construía su vida alrededor de su dinero. Muchas personas son así. Tienen almohadones de seguridad, pero no pueden dormir de noche ni disfrutar de un asado. Dios quiere liberar a sus hijos de ese modo de pensar asfixiante. Nos resulta sorprendente que los cuatro requerimientos básicos de Dios para que nuestra oración, por las cosas que necesitamos, tengan éxito, no sean las que el hombre natural se imaginaría. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, usted debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Segundo, usted debe creer que es la voluntad de Dios prosperarlo. Y tercero, usted debe hacer pedidos específicos cuando ora diariamente por lo que necesite. Y cuarto, usted debe ser tenaz. Interesantísimo el libro, ni tan solo una hora, de Larry Lea, disponible en PDF. Me pueden escribir aquí en la caja de comentarios a mi canal de YouTube o en Instagram, Facebook y Twitter como arroba elincepulveda. Y les hago llegar un ejemplar de este o de cualquier libro que hemos resumido y leído aquí en Libro Sin Más. Les acompaño elincepulveda. Hasta una próxima.